Bueno, ya comenzaste el juego. 3, 2, 1, go! Dilan! ¿Qué? Nada, yo tengo que... Ay, ¿quién está? Ya está en la locura. Ah, no, ya está. Ya está, ya está. Yankee Nueva York contra Béisbol 14. Yo bateo. No, yo... Ah, yo bateo. Ok, primero yo tengo que... Ah, no, yo bateo, yo bateo, yo bateo. No, ese soy... Yo soy yankee, yo soy yankee. Dale, X. Por ahí. No, 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 no. Es difícil. Ahí, ahí. Sí! No, 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 no. No, ya se te va a poner un homeroon. Ya se te va a poner un homeroon. Dame la repetición. Dame, mira. Wow, tú tienes muchos personajes en tu país. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Ok, otra vez. No por ahí, no por ahí, no por ahí. Ok, dale, dale. Ahí, 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 ahí. Ahí, es fácil, es fácil. Dale. Díganme, prechame un lápiz. No, yo. Dile a Manny. No, ven tú, pues. Es que yo se ve dónde están milagros. Díganme, parece que le están pidiendo el favor. A mí me parece que le están pidiendo el favor. Venga, pues. Ven, ya. Papi, acá le puede. Dámela, dámela. Díganme, díganla, díganla. Díganme cosas para la niña coloreada. Papi, ¿quién es esto? No, es del kilovatío. ¿Quiere qué? Patián. Patián. Del el río. ¡Ah, güey! ¡Déjalo!